Y además de las fiestas, de pensar en que se nos va el año, también estamos pensando en dónde nos vamos a ir de vacaciones. Uno como turista también tiene responsabilidad de cuidar el lugar al que asiste o al que va a visitar. Entonces hicimos un informe, además de mostrarte un lugar que es totalmente ecológico. Vamos a verlo. Hoy estamos en este desarrollo turístico que tiene mucho de sostenibilidad, de sustentabilidad, pero todo llevado por una necesidad, ¿no? Sí, correcto. Nosotros que estamos acá, acá en el Abra de la Ventana, hace aproximadamente 46 años, donde a la cosa de 10 años empezamos a implementar algunos enfoques y prácticas ecológicas, donde empezamos con el precalentamiento de agua a nivel solar. A la cosa de 5 años tenemos una planta de apurar los tratamientos cloacales, la parte del hotel es dispenser de shampoo y enjuague. Son pequeñas cositas que uno va ayudando al medio ambiente y, por supuesto, a la parte económica. Y también ustedes incitan al turista a que no pida tanto lavado para no gastar cuando no lo necesita, etc. Sí, normalmente las prácticas dentro del hotel, donde se comunica por intermedio de carteles, dentro del baño, a que esa persona que no quiere que le cambien todos los días la toalla, que es obligación nuestra, la separa y si la deja colgada eso significaría que no quiere que se lo cambien. Y más que nada porque es una zona, no en este momento, pero normalmente seca y tenemos grandes problemas en verano, especialmente de agua. Entonces, bueno, de esa forma uno cuida al medio ambiente y la gente, yo diría, te diría un 70, 80% cuando ven eso, realmente, aparte de felicitar, no dicen, no, 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 yo quiero que la toalla sea una cambia. A tres días, una cosa así. Y bueno, eso nos produce una economía y protegiendo el medio ambiente. Y también me parece muy interesante esto de que ser ecológicos también significa ser económicos, ¿no? Porque muchas veces el prejuzgamiento de la gente es, no, ser sustentable, poner energías renovables, usar otras técnicas que por ahí sean ecológicas, me va a salir mucho más caro y no va a ser rentable a largo plazo. Sí, al principio, por supuesto, todo lo que es ecológico significa, porque tienen un sistema muy especial, es más caro que el resto. Nosotros, por ejemplo, tenemos estufas ecológicas que están muy de moda y realmente al principio uno dice, uy, pues se va a complicar un poquito, pero nosotros en total tenemos seis. Seis, pero eso significa que en el caso nuestro hemos ahorrado con las estufas ecológicas cerca de un 60% menos de gas y está compensado con distintos, nosotros lo que quemamos son árboles nuestros que a su vez nosotros plantamos, no es que hacemos, deforestamos bosques y demás. Entonces, bueno, nosotros tenemos un ciclo de cultivo y ahí, como es el eucalipto que vuelve a crecer, es lo que nosotros estamos quemando y realmente nos da muy buen resultado. teniendo espacio, pero igualmente sucede con los paneles solares, los paneles solares también son caros. Caros al principio, pero nosotros en este momento lo estamos a ver amortizando cerca en tres años y que tienen garantía de 50, así que 47 años tenemos de regalía total. Y realmente ese es el negocio que es lo que comentábamos, que combina perfectamente medio ambiente y economía, más en este país donde realmente tratar de generar algo de la naturaleza que nos viene gratis y realmente es muy importante.